Fíjense nomás, van a cerrar el AIFA, bueno, aunque yo creo que está como en chino, ¿no? Para que este infeliz, que se llama Enrique de la Madrid, llegue a ser presidente, como ven, desde ahorita que ni siquiera ningún partido lo ha marcado como su candidato, ¿eh? Él ya dijo que quiere ser presidente, el ratota, este hijo del rata, Miguel de la Madrid, viejo sinvergüenza, Miguel de la Madrid, asqueroso puerco, pues este otro asqueroso puerco, dice que el AIFA se cerrará si gana las elecciones del 2024. Este está igual que Xochitl y Galvez, este imbécil está igual que Lili Tellez, todo lo quieren hacer, ¿no? Ellos van a ser y deshacer, Lili Tellez ha prometido que va a regresar con el Naime en Texcoco, a pesar de que Texcoco ya se declaró zona natural, pero vean la mentalidad, ¿no? De estos imbéciles, no, pues yo creo que el voto de Fox, sí lo tiene seguro, yo creo que el voto de Claudio X González, también lo tiene seguro, yo creo que el voto de todos los cifis por ahí, pues también los tiene seguros, pero que le llegue al pueblo bueno este güey, amigos, ¿a poco ustedes creen que este güey va a ir a visitar a este pueblo bueno? No, esos no hacen eso, mi banda, estas son ratas que el polvo les da alergia. El que pasen por un chiquero, por un potrero, les da alergia a la popó, a ver qué dijo el imbécil este, el AIFA se cerrará si gana las elecciones del 2024 a la presidencia de la república, Así lo advirtió el aspirante, Enrique de la Madrid, pues consideró que la obra no tiene futuro. Ay, 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 de verdad. Al respecto, Enrique de la Madrid indicó que todos los proyectos del gobierno federal de AMLO, que están en marcha o ya se concluyeron, como el caso del AIFA, deben ser analizados a fondo. Entrevistado por Milenio, destacó que hay que ver el nivel que llevan de desarrollo los diferentes proyectos de infraestructura, y de ser necesario y posible, ponerles fin. O sea, chingueveinte. Quieren ponerle fin a la refinería, valiéndoles madre los obreros. Si a Calderón le gustó correr a los obreros, dejarlos sin trabajos, los de luz y fuerza del centro, así piensan todos. Fíjense, les quieren poner fin a todas las obras. Sin embargo, Enrique de la Madrid adelantó que en el caso particular del AIFA, se tiene contemplado que se cerrará debido a que no tendrá la utilidad que espera la administración actual. Al sentenciar que el AIFA no va a servir, Enrique de la Madrid sostuvo que de ganar las elecciones del 2024, el destino del aeropuerto será devolverlo a las Fuerzas Armadas para que se queden con una increíble base. Sobre las razones por las que considera que el AIFA no servirá, Enrique de la Madrid apuntó que apenas durante su primer mes de operaciones, la terminal aérea tuvo ingresos por 300 mil pesos. ¡Vean nomás! Estos güeyes son hasta contadores. Estos güeyes son científicos. Estos güeyes son médicos. Estos güeyes son ambientalistas. Ya se volvieron también futuristas. También ya adivinan el futuro. Son astrólogos, astrónomos. Ya se las saben los imbéciles. Pues ya él fue y contó que solamente ingresaron 300 mil pesos. Vean nomás a estos zurrados. Pero es que no, no hay partido para este güey. Él quiere ser candidato, pero por el PAN, por el PRI, por el PRD. ¿Eh? Movimiento Ciudadano no lo quiere. No se tragan con el pelón de Dante. ¿O se irá a ir como independiente? Tipo Margarita Zavala y a los tres meses pues va a pitar, a chupar faros. Un imbécil, amigos, que ni siquiera tiene partido, que vamos, ni siquiera lo han mencionado. Creo que el PAN tiene más fe en el canallín que en este imbécil. Imagínense a Enrique de la Madrid de presidente de México. ¿Quién fue el padre del neoliberalismo en México? Miguel de la Madrid. Porque su brazo derecho era Salinas de Gortari. Pero vean los sinvergüenzas que son, ¿no? Vamos a cancelar el AIFA. No, pues sí. Una cosa es que digan. Y otra cosa es, primero, que lo escoja algún partido al corrupto miserable Enrique de la Madrid. No, pues el Chachalacas está feliz, está contento porque van a cancelar el AIFA. No, y pues quieren ellos ya no continuar, porque ya no pueden continuar, ya se hundió. Sería volver a reiniciar el Naim en Texcoco. Si de por sí, a como quedó, nos robaron un dineral, ahora imagínense que reiniciaran el Naim en Texcoco. Por eso estas ratas, mi banda, no tienen por qué regresar. Bueno, ni de broma siquiera decir que estos pueden llegar a ser presidentes.